Vale, he entendido. 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 Vale. Vale, he entendido. Vale. Vale, he entendido. Vale, vale. Vale, he entendido. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he encargado de todos los escarros! ¡Vale! Asunto terminado. ¡Haremos cargo a una patrulla de centinelas! ¡Échales una mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parece que los centinelas tienen problemas con unos escarros! ¡Échales una mano! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pero me temo que no has terminado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ayudarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!